Los vuelos a las comunidades rurales del Transcutucú, del Cantón Taisha especialmente, tienen a partir de ahora costos más convenientes para el bolsillo de los viajeros, gracias a un importante convenio de la CTA con empresas de aviación tanto de Pastaza como de Morona Santiago. En nuestra provincia, el convenio es con Amazonía Verde y Servicio Aeromorona. Guillermo Estrella, gerente de la compañía Amazonía Verde, se sintió congratulado al dar a conocer esta interesante noticia. Es verdad, en todo nuestro trayecto de servicio aéreo, se ha buscado la manera de que nuestros amigos de los sectores más necesitados y más alejados de Morona Santiago, que son los sectores de Achuar, Achuar, tengan esa posibilidad de tener un transporte aéreo económico, un transporte aéreo que les pueda servir para salir de sus comunidades y dirigirse a la capital de la provincia con la finalidad de hacer todas sus necesidades y poder también hacer sus diligencias y tantas cosas más que necesitan los compañeros del sector más marginado de nuestra provincia. Entonces, fue así que desde hace muchos años hemos venido aportando con este sentido de servicio, pero últimamente, en estos últimos dos o tres años, después de que TAME Aéreo Amazónico dejó de dar el servicio, hemos venido gestionando con la CTA a través de Carlitos Zavala, que es el director de la CTA ahí en Puyo, con la finalidad de que se busque los recursos para hacer este servicio. Hay que dar gracias a Dios que fue así, se llegó a conseguir los recursos y se hizo un trabajo junto con el Consejo Provincial de Pastaza para que ellos, a través de Pastaza EP, puedan contratar a las operadoras que van a hacer este trabajo. Y se han hecho algunos o varios intentos para dar por terminado ya este proceso de contratación, pero por fin, dando gracias a Dios, ya estamos, ya se ha llegado a los pasos finales en los que en Pastaza está Alas de Socorro y también Aero Cachurco, quienes están sirviendo a sus comunidades del sector de la provincia de Pastaza. Y acá en Morona, Santiago, tanto Aero Morona como Amazonía Verde, Compañía Limitada que dio Gerencio, hemos sido los que hemos ganado este concurso y estamos ya realizando el servicio de este transporte aéreo económico a los diferentes sectores de nuestra provincia y eso me llena de emoción, me da gusto y también porque se ve la alegría de las diferentes comunidades, de la gente de las comunidades que están ya siendo, como se puede decir, siendo los que se sirven de este trabajo, de esta contratación que ha hecho el Estado con las diferentes empresas y pueden ya realizar su movilización. Las tarifas en las avionetas de Aero Morona y Amazonía Verde van dependiendo de las distancias, agregó. El Estado aporta con 20 dólares, tienen que pagar por cada 30 minutos de vuelo, o sea, si tú te vas a Taisha, si tú te vas a Tumbay, si tú te vas a los sectores de Tutinensas, más o menos 20 dólares. Si vas un poquito más allá, como ser Wambuig, Wasaga, está alrededor de unos 30 dólares. Si están en los tiempos más cortos, pueden hacer un aporte hasta de 16 dólares, según la distancia que están las comunidades, con la cabecera cantonal que es Macas. Más o menos en ese sentido es lo que se está aportando. Y también, como se había retrasado un poco este proyecto, ahora estamos arrancando con todo, con los horarios, con la gente que venga. Si los horarios teníamos solamente para hacer una visita de tres o cuatro vuelos por semana, ahora estamos indicándoles que la gente puede venir, los que están necesitando de este servicio pueden venir y lo haremos según la necesidad de ellos. Llenan el vuelo y nosotros enseguida estamos dando el servicio y también coordinando con las personas que tienen que salir, porque realmente este servicio es tanto de entrada como de salida para Macas. El capitán Guillermo Estrella invitó a los usuarios a reservar sus cupos con suficiente anterioridad para poder beneficiarse de las tarifas subsidiadas por parte de la CTA. A todos nuestros amigos de la provincia de Morona, Santiago, a los amigos de Chuar, Chuar, y todos los que necesitan el servicio del transporte aéreo económico desde sus comunidades a Tamacas les hacemos esta cordial invitación de hacer el contacto tanto con Aero Morona llamando al 072-700-142 o a Amazonía Verde llamando al 072-702-647 o por las redes pueden también comunicarse con Amazonía Verde o Aero Morona con la finalidad de que reserven ya sus cupos con anterioridad, con un día de anticipación al menos para que pueda la gente de aquí coordinar y poderles dar el servicio. Están cordialmente invitados todos los amigos del sector de Numbake, de Guarinsa, de Tingimis, los sectores que están acá por el sector de Uchu Unzuas, Unzuas de Tumba y de Miasal y todos los sectores de Achuar, de Huambui, de Huasaquenza, de Caitash, de Chiquichienza, de todos estos sectores están cordialmente invitados a que usen nuestros servicios y nosotros podamos coordinar. Esta es la oportunidad de que ustedes puedan tener ya esa necesidad, satisfacer esa necesidad que han tenido que es la movilización desde esos sectores tan alejados que tiene nuestra provincia. Uno de los usuarios de los vuelos subsidiados con servicio aero Morona expresó Soy parte de la comunidad Uchu Unzuas de Santa Rosa y yo estoy acercándome para poder conseguir los espacios para mis socios y de las cargas quienes tenemos para 10 del 23 de este mes tenemos un programa en la escuela San Pedro de Uchu Unzuas de Santa Rosa por ello nosotros estamos animando en este convenio que han hecho nuestro gobierno Junta Parroquiel de Ciudadón Bosco como Fabricio Narvés también lo agradecemos un talento del gobierno de Junta Parroquiel y justamente nosotros estamos aquí insistiendo para poder es una primera vez que nosotros estamos logrando y queriendo conocer cómo ha sido la favorable o no es favorable a este convenio que está hecho de CTA justamente entonces aquí nuestro hermano es Comité Central de Padres de Familia como Segundo Narancas también está aquí insistiendo que ha logrado para poder conseguir para hacer unos regalos a nuestros estudiantes de la escuela y también otros compañeros síndicos de Unzurienza también está caminando aquí y justamente aquí ya saludando a mi pueblo de su persona de medio de comunicación a la provincia de Moro San Ciego y también y estamos bueno justamente estamos de acuerdo para poder ya lograr este vuelo con la con las hermanas que ahorita se están ocupando como para primer vuelo hacia Uchitzu y tenemos ya nos han confirmado para dos vuelos para poder a transportar a traficar estos estos cargas dificultados que tenemos con este convenio que tienen en este sistema supongo que parte de aquí de la distancia son creo que ha sido en convenio por la distancia hecha porque en mi zona están cobrando 16.20 centavos eso es lo que nosotros estamos pagando para nosotros traficar en nuestro lugar eso es lo que quería informarle y nosotros pagando y también por la carga también por todos por sobrepaso de sobre el depende como peces nosotros estamos pagando la misma cantidad de 16.20 centavos eso es lo que nos ha lo que han establecido como el horario del pago entonces nosotros eso estamos cumpliendo eso creo que es algo conveniente si nos ahorramos lo que uno tiene alcance nosotros si estamos de acuerdo Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago ¿no? Alfonso Parra ¿no? Gracias por ver el video.